El presidente de México, dictador Enrique Peña Menzo, fustigó desde aquí a quienes tienen amnesia, dijo y se olvidan lo que sí se ha hecho para dar mayor bienestar a los mexicanos en temas como salud, alimentación y vivienda. Los que nos acordamos, recordamos que la salud no es para todos y que ir al seguro es un martirio desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La alimentación en México es miserable, cada día es más cara y el salario mínimo alcanza para menos y la vivienda, pues bueno, no me dejarán mentir. Todos conocemos a gente que está rentando porque no tienen vivienda, no tienen ni salud, ni una alimentación, ni una vivienda digna. No sé de qué amnesia habla este ignorante. Dice, tengamos memoria de dónde veníamos y cuánto hemos avanzado. ¿De dónde veníamos? De un gobierno usurpador y hemos avanzado a otro peor que ha sido dictatorial y que ha impuesto reformas que lo único que han hecho a México es destazarlo. También el ignorante llamó además a ver los retos que tienen por delante el país. Dice, pues vivimos en un mundo de enorme incertidumbre y el cual la nación demanda la unidad de sus habitantes. Pues en el mismo mundo vive China, en el mismo mundo vive Rusia, en el mismo mundo vive Nueva Zelanda y tienen gobiernos menos corruptos que el de México. En el mismo mundo vive Irlanda, Inglaterra, Francia. En el mismo mundo ganan más dinero que nosotros, les pagan en euros y pagan lo mismo por la gasolina que nosotros, que nos pagan 80 pesos el día. Esclavos de 80 pesos. Esclavos vendemos nuestro cuerpo, nuestra mente, todo el día por 80 pesos. De eso quiere que nos olvidemos o que lo recordemos, señor presidentito. También el presidentito Enrique Peña Menzo hizo desde aquí un nuevo homenaje a las mujeres porque afirmó, es centralmente, gracias a su apoyo, que es el presidente de México. Y desafortunadamente sí, con todo respeto a aquellas que decían, es que yo voté por él porque estaba guapo. Gracias a todas ellas, son iguales que él. Nos clavaron una puñalada, pero bueno, todavía hay tiempo de arrepentirse, todavía hay tiempo de echarse para atrás. No vamos a vivir de los errores, a fin de cuentas ya se equivocaron, no creo que vuelvan a hacerlo otra vez. Que es que votar por un presidente porque es guapo, álgame Dios. Tan siquiera fuera un semidiós griego, pero ni siquiera, pero en fin, recordó que hace 12 años, ahí en Tecamac, tuvo un acto con 20 mil mujeres, seguramente 15 mil acarreadas y 5 mil priistas, donde ellas portaban un anillo como señal de compromiso para apoyar su candidatura al gobierno del estado. Cínico y descarado y sinvergüenza y es lo que es. También nos acordamos de Atenco y de Tlatlaya y de los 43 y del gasolinazo y de la venta del agua y de la venta de la educación. ¿De qué quiere que recordemos? Ah, es que lo bueno casi no se cuenta. En el mismo acto, el gobernador Herubiel Ávila Villegas pidió a aquellas voces que no quieren reconocer los avances en la entidad, que se den una vuelta por diversos puntos de la geografía mexiquense y conozcan las obras que se han hecho durante la actual administración estatal. Pues yo les digo que se den una vuelta sin escoltas por Guerrero y a Enrique Peña Nieto que se dé una vuelta sin escoltas con su familia por donde quiera que quiera en México. A ver qué le dice la gente. ¿Amnesia? No, no, no señor, no tenemos amnesia. Recordamos muy bien todo lo que han hecho. RH Noticias.